Elena Galacánova, exactamente, Elena como nombre de recepción al mundo, la conocemos como Gala, la legendaria musa bruja, sustento, contenido del genial y terrible Salvador Dalí, a quien se descubre cada vez más en su dimensión colosal, disruptor de cuanto estaba establecido. Pero afortunadamente, perdón por decir yo, no lo he conocido a Dalí con dificultades, porque Gala, su mujer, que le llevaba varios años, por cierto, y se había quedado allí a vivir con él en Port Ligat, en un precioso lugar chiquitito junto al mar y muy cerca de Francia, después de llegar con su anterior marido, el poeta surrealista Paul Eliouard, que en un momento dado advirtió que tenía que retirarse de la escena y se retiró. Ahora en el Museo de Arte Catalán se exhibe y se lo va a hacer durante meses una exposición dedicada a Gala. A Gala en relación con Dalí, inevitablemente, pero como alimento y combustible. Yo sé, me consta que Dalí adoró a Gala, pero por medio también de enormes sufrimientos, disparates, historias paralelas, de todo tipo, que a lo mejor al genial, loco y inabarcable catalán no le importarían quizá demasiado. Y allí están, en Barcelona, en las innumerables pinturas con Gala, la Madonna de Port Ligat, Gala sodomizada por su propia virtud, Gala y el Cisne, Gala y Gala y Gala. Y allí, y también fotografías tomadas por la misma Gala, dibujos también hechos por la misma Gala, de manera que, si había un Dalí, había una Gala. Fueron 50 años juntos. Gala nació en 1894 y permanecieron durante medio siglo juntos.